Ángel, próximos juegos de Monterrey Cholo, Mazatlán, Cruz Azul, Atras y Pachuca este pues son cuatro en casa no falta otro no, no, bueno los cinco siguientes pero el tema rayado dice, son los levantamuertos ándale güey sí, ese era güey, que somos los levantamuertos güey, no importa cuando lo leas tienes toda la razón porque siempre güey, siempre ahora fue con los pinches chivas güey la temporada pasaba por San Luis güey, Necaxa güey, su puta madre güey siempre encuentras un pretexto un pretexto la verdad, sí que tú dices no, no puede ser y vas a ver contra Cholos no vas a ganar güey ese es uno de mis pronósticos no vamos a ganar contra Cholos y el pretexto el pretexto va a ser estamos cansados yo, yo creo digo, yo pronósticos no doy pero yo yo nomás me voy a acordar la cancha de Cholos últimamente ha sido de muy buenos resultados y repuntes de rayado ya van dos torneos en los que bueno, más bien dos ocasiones dos torneos en los que Cholos es un parteaguas para incluso no se acuerdan de aquella si se acuerdan de aquella malaria larguísima de Funes Mori no importa cuándo digas esto en la que va Cholos y anota dos goles y ganamos 4-1 y de ahí para Liguilla 2019 2019 2019, sí y de ahí y de ahí repunta el equipo entonces esperemos que que en general se le dé nuevamente la cancha hay cosas que como hemos dicho siempre o sea, por cosas raras del fútbol las canchas se dan o no se dan y hay hegemonías y toda esa onda entonces ojalá ojalá y pueda ser yo sí veo un repunte posible en el equipo más con la presión que traen de de que pues los resultados no se han dado en los últimos tres juegos ¿no? sí ojalá que sí ojalá que sí pero la verdad es que yo yo pienso lo contrario ¿verdad? sí y no y no quiero decir que Rayados vaya a seguir mal todo el torneo creo yo que este es el último juego que viene en el que van a estar así dando lástima y luego ya ahora sí que regresen a casa que empiecen a reencontrarse este pero pues es lo que no me gusta porque ves el calendario y pareciera cuando cuando ves que Bucetich sale sin Ponchito sin Aguirre y sin y sin ¿quién fue? y sin Celso sin Celso pues o sea automáticamente dices el mensaje que este vato está dando es que dale no voy a ganar no salgo a ganar y yo entiendo que pues había agotamiento que había cansancio muscular sí pero pero no en no en todos o sea Celso no ha dicho por qué no lo alineó dijo que Poncho y que Aguirre traían fatiga pero Celso no dijo por qué por qué lo sentó y luego está bien sacas a a Héctor Moreno y pones a Romo de central güey o sea son son cosas que no yo creo que están mal ¿verdad? o sea teniendo por ahí hace un mes platicábamos de Montes Montes terminó siendo un absurdo ¿verdad? un mes perdido esperando a los rusos y yo aquí lo dije es una mala opción los rusos no son buena opción ahí está perdimos cinco juegos sin Montes o sea estuvimos cinco juegos sin Montes sin él claro lo perdimos a él cinco juegos sí